Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 4777 de la caribeña. Sorteo autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. La ñapa continúa con Supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus Supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado edu suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, edu suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 1444. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia raspa y listo la manera más fácil de hacerte un millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos de Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo. Autoriza coljuegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota el número 8. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 38-61. 38-61 es el número ganador de la tarde de hoy, 29 de mayo del año 2022. Felicidades a quienes acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Santa Lucía en el departamento del Atlántico. No se pierdan un próximo sorteo hoy a las 8 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.